Bienvenidos a esta mesa redonda de expertos. Mi nombre es Juan Ángel Soto y soy el director de la Fundación Civismo. A raíz de la publicación de un estudio sobre el sistema de pensiones en España y algunas propuestas de reforma, tendremos una mesa redonda de expertos donde profundizaremos en alguna de las propuestas principales de este estudio. Las organizaciones que hemos colaborado en la elaboración de este estudio, de este proyecto, en realidad, creemos que la reforma del sistema público de pensiones es una cuestión importantísima a la vez que urgente, puesto que, como todos sabemos, se trata de uno de los pilares de nuestro estado de bienestar y cuya reforma, a la vista de que está totalmente desbordado, es no solo importante sino también urgente, especialmente también para evitar algún tipo de brecha o conflicto intergeneracional. El objetivo de este proyecto es, además de trasladar a la opinión pública la urgencia, esta urgencia, esta importancia de la reforma del sistema público de pensiones, el trasladar a la clase política una serie de propuestas del todo realizables y que pueden ser incorporadas en muchos de sus programas políticos electorales. Y, sin más dilación, damos paso a esta mesa redonda de expertos que está compuesta por el profesor Francisco Cabrillo, la profesora Inmaculada Domínguez y que estará moderada por Francisco Colmorales, investigador de la Fundación Civismo y uno de los tres autores de este estudio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Colmorales y soy el coordinador de investigación de la Fundación Civismo. Esta tarde, en relación al estudio que hemos realizado sobre el sistema de pensiones, contamos con una grandísima mesa donde conoceremos la opinión de dos grandísimos expertos en esta materia, así como en la economía en general. Dos grandísimos expertos a los cuales admiro, a don Francisco Cabrillo, al cual admiro por la colaboración que he podido hacer con él en algún estudio, así como por su trayectoria profesional-académica, que es de admirar, catedrático, gran economista de prestigio, ha participado en muchos eventos, en muchos escenarios de la economía nacional de destacada relevancia para nuestra historia y la verdad que es un placer tenerlo aquí con nosotros para que pueda valorar en este sentido el estudio, del cual también aprovecho para decir que he sido coautor. Muchísimas gracias, don Francisco, por su presencia y por estar aquí con nosotros esta tarde acompañándonos. Muchas gracias por tu amabilidad. De la misma forma, contamos con una gran también profesora de Economía de la Universidad de Extremadura, doña Inmaculada Domínguez, también una grandísima experta en materia especialmente de pensiones, ya lo ha estudiado, su trayectoria profesional ha estudiado muy bien este campo, lo conoce muy bien, con grandísimos economistas, los cuales también don Francisco los conoce como don José Antonio Herce, que participó y al cual agradecemos su participación también en esa primera valoración y bueno, pues la verdad que también es un placer tenerte con nosotros hoy, que puedas darnos esa valoración y más desde ese punto de vista tan concreto, tan exacto en ese campo del cual te dedicas y continuamente lo estás estudiando y lo conoces también. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y ofrecernos también tu visión sobre este estudio, que no viene a más que a reforzar efectivamente esa necesidad que comentábamos de emitir el mensaje de la importancia de los retos a los que se enfrenta el sistema de pensiones y los cuales muy bien conoces. Así que muchísimas gracias Inmaculada y es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer compartir debate y muchas gracias por la invitación y por el trabajo, por supuesto, que habéis hecho. Muchísimas gracias y sin más pues vamos a dar inicio, lo que vamos a hacer es como se ha emitido la valoración del estudio, lo que vamos a hacer es emitir las preguntas de aquellos aspectos más destacables del estudio a nuestros dos expertos para que ellos nos puedan dar su valoración sobre él y puedan pues dar esa visión no más experta, esa visión más profunda debido pues a esa trayectoria profesional y académica que comentábamos. En este sentido pues quería comenzar diciendo pues aquellos problemas que hemos encontrado nosotros, los retos a los que se enfrentan en estos momentos las pensiones y lo que es entre ellos pues hemos encontrado pues esa sostenibilidad que se encuentra amenazada, hemos encontrado la hucha de las pensiones que efectivamente pues ya no cuenta con capacidad para afrontar el pago de esas pensiones, hemos encontrado pues ese gasto público desorbitado que representan ya las pensiones, el endeudamiento de la economía española que también es conocido, el declive demográfico también europeo que hemos encontrado así como otra serie de situaciones como el deterioro de las cotizaciones y los salarios entre otras cosas. Respecto a estos puntos mi pregunta viene a decir cuál es en vuestro criterio, en vuestra opinión el problema que más peso tendría el que más afectaría en estos momentos a la sostenibilidad de las pensiones. Sabemos que tenemos ese endudamiento, sabemos que tenemos el declive demográfico, que tenemos esa incapacidad de gastar más pero cuál es el problema que en vuestro criterio puede estar dañando más intensamente a las pensiones en este país y su sostenibilidad. Don Francisco. Bueno yo creo que como se dice muy bien además en este estudio el problema es global, creo que sería un error analizar el problema de las pensiones de forma aislada. Las pensiones forman parte de un estado del bienestar que está en crisis por una serie de cuestiones y la solución, como también se apunta aquí, nunca puede ser parcial. Y lo estamos viendo ya porque estamos viendo que para mantener el sistema de las pensiones que por su propia dinámica de financiación simplemente no funciona, estamos ya acudiendo al gasto público. Si estamos acudiendo al gasto público estamos acudiendo a los impuestos, con lo cual al final el contribuyente de una forma u otra paga. Por eso insisto en este punto. Antes comentabas el tema de la hucha de las pensiones. Yo sé es un tema al que no doy mucha importancia en cuanto hucha de las pensiones, porque realmente la gente creo que piensa, si hay mucho dinero en la hucha, estupendo, tenemos fondos. Pero claro, si para tener mucho dinero en la hucha estamos aumentando las transferencias y estamos subvencionando con impuestos la seguridad social, mantenemos alta la hucha pero estamos gastando por el otro lado. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo conjuntamente. Conjuntamente nos encontramos con esta situación, con un sistema que no es capaz de obtener los ingresos para aquellas transferencias que ha prometido a los pensionistas. Ese es el tema de fondo muy claramente. Que no es único de España, pero en España es importante. Efectivamente, y además completamente de acuerdo. Una de las cosas que nosotros también observamos en el estudio es precisamente ese requerimiento del Gobierno de España, el endeudamiento público para financiar parte del pago de las pensiones en estos momentos y que en cierta forma sigue comprometiendo. Precisamente también eso de la hucha de las pensiones. En esta conversación que tuvimos donde estaba usted, don Francisco, con José Antonio Herce también comentaba también eso del tema de la hucha de las pensiones y es efectivamente algo muy interesante y la verdad que muchísimas gracias por esa aportación. Y respecto a esto, Inmaculada, pues viene a ser la misma pregunta. José Antonio, al igual que don Francisco, nos comentó el tema de la hucha de las pensiones también como algo que ya se encuentra acabado, que ya no se le puede pedir más. Lo dijo así literalmente. Respecto a estos problemas, integrando la hucha de las pensiones, ¿cuál es el que para ti goza de mayor importancia, de mayor relevancia para esa sostenibilidad, como decía? Bueno, pues muy de acuerdo con lo que decía el profesor también, el problema de las pensiones no es un problema único. Además yo creo que por el nivel de cuantía económica por una parte y de cuantía social, que afecta al final a toda la población, porque afecta a pensionistas actuales y pensionistas futuros, que son los actuales trabajadores. Afecta al mercado laboral, afecta al tema impositivo. Es un problema, si lo hay en las pensiones, es un problema general, porque afecta a toda la sociedad. ¿Qué ocurre con el sistema público de pensiones? Es un sistema de reparto. Eso es fundamental entender qué significa que es el reparto. Eso supone que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores. Eso implica que no solamente estamos hablando en materia económica de mercado de trabajo y de prestación, sino que también estamos hablando de mercado de trabajo en el ámbito de las personas que están trabajando y las personas que están jubiladas y por lo tanto en el riesgo demográfico. Es verdad que el problema de los sistemas de pensiones de reparto es general en toda Europa. ¿Y por qué es general? Porque cuando se diseñan esos sistemas de reparto, la situación demográfica no tiene nada que ver con la que tenemos actualmente. Es decir, si yo tengo una población de la revolución industrial donde tengo mucha mano de obra y muy poca gente jubilada, puedo financiar las pensiones que quiera diseñar. No tengo ningún problema, sean unas pensiones más o menos justas o más o menos relacionadas con lo que se ha cotizado. El problema es que ese sistema que se diseñó en su momento no ha sufrido, no se ha ido adaptando a los cambios que se han producido primero demográficamente y posteriormente salarialmente. Entonces, el factor demográfico es muy importante que se tenga en cuenta porque es el detonante que causa que se pongan de manifiesto problemas como que podremos discutir después, como es la contributividad del sistema, qué se está aportando y qué se está percibiendo, qué relación hay entre ellos. Y respecto a la hucha de las pensiones, pues suena muy bien tener una hucha. Y si decimos 65.000 millones, pues a mí me suena fenomenal. Yo eso no lo gano muchos días, ¿no? Me suena muy bien, pero realmente, ¿qué cuantía es esa respecto a gasto en pensiones? Pues es muy baja. Es un diseño que no está mal y sobre todo que como es reparto, pues cuando hay excedente, está bien que lo que sobre de esas cotizaciones vayan a pensiones futuras. La idea es perfecta, pero no puede ser en ningún caso. La solvencia del sistema no puede estar condicionada ni limitada a hecha hucha, ni por cuantía ni por concepto. Efectivamente, de hecho, sobre todo respecto a lo que comentabas del declive demográfico europeo, que además observamos también en otros países en el estudio, porque hacemos esa comparativa con Portugal e Italia, pues efectivamente nos preocupaba por esa situación de pirámide invertida, que en este caso lo comentaremos más adelante, para valorar esas opciones que daba el ministro Escrivá, como puede ser el tema de fomentar la natalidad o, por otro lado, atraer a la inmigración como medida más efectiva en el corto o medio plazo, que es donde se encuentra realmente ya el problema de las pensiones, que ya requiere de actuación inmediata, por lo que comienza a reunirse también el pacto de Toledo. Entonces, en este sentido, la segunda pregunta venía muy en referencia a esto que comentábamos, y es que al final las pensiones están creciendo de forma desorbitada en el gasto público, y en estos momentos nosotros hemos observado que del nuevo presupuesto que se ha ido emitiendo emitiendo desde el año 2000 en torno al 80% de todo ese nuevo presupuesto lo han absorbido el gasto en pensiones. Hemos observado que en el presupuesto también ese gasto ha crecido de un 20% a un 45% aproximadamente, y hemos visto que en torno al 20% del gasto público en nuestro país ya se va en pensiones. Entonces, nuestro país, como cualquier país, debe afrontar unas obligaciones de un estado de bienestar. Nuestra pregunta, la pregunta que en este caso, y además esta era a petición de todos los autores me hacían, es cómo este gasto, que sigue creciendo y que se prevé que crezca en los próximos años, puede llegar a comprometer al estado de bienestar, incluso a otras partidas, como puede ser incluso la educación y la sanidad. Ellos me preguntaban que podría ser interesante ver cómo podría afectar ese compromiso que representan las pensiones en la sanidad futura y en la educación futura, así como otras partidas de ese estado de bienestar, del cual deben gozar los españoles en el futuro, como han gozado previamente sus antecesores, así como generaciones, en este caso, anteriores. Entonces, en este sentido, don Francisco, primero usted, por seguir el mismo turno de palabra que antes, me gustaría que nos dijese su valoración de cómo puede llegar a comprometer... Yo creo que de una forma muy clara, es decir, yo creo que la gente, las personas de la calle, lo primero que tienen que entender es que el estado ha asumido unas obligaciones, y esas obligaciones son pagarnos las pensiones a los que nos jubilamos ahora, a los que se van a jubilar en el futuro, etcétera. Y que el sistema, como se acaba de decir, que es el sistema de reparto, significa, y esto la gente debería tenerlo claro, el dinero que ellos han ido ingresando en la seguridad social no está en ninguna parte. Esto el español tiene que saberlo. Ese dinero no se ha ahorrado, no se ha metido en una cuenta. Lo único que tiene es la promesa de que le van a pagar una pensión que suponemos que se va a financiar con las cotizaciones de los trabajadores en activo. Bien, ya estamos viendo que con las cotizaciones de los trabajadores en activo no se puede pagar esa pensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se dice, bueno, pues que el estado contribuya. ¿Y quién paga? El contribuyente, vía impuestos. Fíjese, podríamos hacer un ejercicio. Ha salido hoy o ayer en la prensa el dato de que la deuda pública española sigue creciendo, está disparada, está ya en el 114% del PIB y nadie es tan ingenuo como para pensar que se va a quedar ahí. Los optimistas hablan del 120, los otros van a parar. Bueno, esto es lo que se debe en obligaciones contraídas de forma financiera. Ahora, ¿qué son las promesas de las pensiones? Promesas de las pensiones es una deuda que también ha asumido el estado y esa deuda habrá que pagarla. Por lo tanto, la deuda pública que tenemos hoy la tendrán que pagar los contribuyentes futuros y las pensiones en un sistema en el cual las cotizaciones no bastan para financiar el sistema, también la tendrán que pagar los contribuyentes futuros. Por lo tanto, los contribuyentes futuros se les está echando encima una carga importante. Claro, me preguntaban, ¿va a afectar a la sanidad, a la educación? Claro que va a afectar, claro que va a afectar porque el dinero habrá que sacarlo de algún lado y la presión fiscal tiene un límite. No podemos cargar a nuestros hijos con una carga que vaya a más por los dos lados, por la enorme deuda pública, digamos, oficial que tenemos, más esta deuda oculta que es el sistema de pensiones, que también es una deuda que tendrán que pagar ellos. Muchísimas gracias, don Francisco, y efectivamente, de hecho, es algo que nos preocupa bastante y en este caso doy paso a la pregunta con Inmaculada también, que al final, como jóvenes que somos algunos jóvenes economistas, tenemos esa preocupación, puesto que, como dice don Francisco, tenemos ese gasto que tendremos que afrontar en el futuro, los cotizantes, en este caso de hoy y del mañana, y todo ello con un mercado laboral que ya muestra la mayor tasa de paro juvenil de Europa. Entonces, en este sentido, efectivamente, si esto lastra partidas como la educación, partidas como vienen a ser esas inversiones en el futuro, las inversiones en capital, así como otras partidas, claro, nos quedamos sin ninguna motivación para seguir adelante en este sentido. Entonces, quería ver esa valoración, como hacía don Francisco, de cómo podría llegar a mermarnos ese compromiso que están representando las pensiones cada vez mayor y que, pues en el futuro podría, al final, absorbiendo dinero que estaba destinado a otras cosas, como puede ser lo mencionado, ¿no? Claro, es que hay que entender que, y yo lo decía antes, cómo las pensiones o el sistema de pensiones va a afectar a todos, porque tanto a quien está cobrando la pensión como a quien las está financiando. Y cualquier medida que se tome en las pensiones, cualquier incremento, y hablaremos después de cómo crecen las pensiones, hay que entender que es acumulativo, que un incremento en el gasto puntual, como puede ser a lo mejor en sanidad o puede ser en educación, se puede mantener un año y no tiene por qué seguirse acumulando al siguiente. Cualquier derecho adquirido que se mantenga en las pensiones, implica que se incrementa año tras año. De hecho, además, nos encontramos con que las nuevas altas de pensiones, cuando analizamos a la población pensionista, ya los primeros datos siempre se hablaba de mayor de 65 y se hablaba de esa cifra de manera global. Ahora, y igual ocurre con la supervivencia, es muy importante separar, separar los tramos dentro de esa tercera edad, porque no es la misma pensión la que percibe alguien actualmente de 67 o de 68 años de alguien que está saliendo ya del sistema y la supervivencia tampoco. Por lo tanto, el tema de las pensiones, su problema además es crecer. O sea, si se detecta un problema, cualquiera que se produzca es exponencial y es creciente. Y hablamos siempre de magnitudes que ahora mismo afectan a 9 millones de personas, que son los pensionistas, pero es que va creciendo. Por lo tanto, todo ese gasto cada vez va a ser mayor, si no se remedien y no se llevan a cabo medidas. Porque, claro, también yo siempre me gusta ser muy cuidadosa cuando hablamos del tema de pensiones, porque, claro, cuando hablamos de todo esto, cualquiera te escucha y muchas veces que yo lo apagaría, dejaría de escuchar ya a Inmaculada diciendo esto porque me está asustando demasiado, ya no quiero saber más, ya pasará. Entonces, hay que ser también consciente de que lo que se tiene que conocer es que cualquier cuestión que se trate en el ámbito de las pensiones no es una medida que sea única. Aunque se tome como una medida única, tiene una afectación en todo lo demás. Y, por lo tanto, hay que ser consciente y explicar bien cualquier medida que se tome. Cuando digo medidas, estoy hablando, claro, porque al final todo esto que nos lleva, que esto va a doler de alguna manera, o va a doler al futuro, al trabajador que va a financiar esas pensiones, o a lo mejor tiene que doler un poquito a todos, y también tiene que doler un poco al pensionista, que tiene que ver cómo su pensión se ajusta realmente, no que baje solamente, sino que se ajusta realmente a lo que ha contribuido. Esa solidaridad intergeneracional que hablaban algunos economistas. Claro, que no es solamente que yo, como yo he pagado, claro, es que, pero yo creo que, yo lo digo también siempre, yo tengo hijos y tengo padres, con lo cual sé lo que es para unos abuelos lo que piensan, lo que le duelen los nietos, no los hijos. Entonces, yo creo que si a personas que están ahora mismo jubiladas se les explicara con claridad, lo más claramente posible, y lo más ajustado que se pudieran los cálculos, lo que una subida en su pensión genera de descenso en pensiones futuras, o en esos gastos que estás hablando de educación o de sanidad, lo que va a afectar a sus hijos y lo que va a afectar a sus nietos, seguramente su posición sería diferente. Efectivamente. Porque claro, si tú, yo estoy pensando solamente, o me informan solamente de una parte del problema, y no comprendo esa solidaridad intergeneracional, que no es solo que yo, como he pagado, como yo he contribuido a quien se ha pensionado, a mí me lo tienen que hacer también. Bueno, pero vamos a ajustar y vamos a ver realmente qué he pagado yo al sistema, qué me está reportando a mí el sistema, y cuánto tiempo voy a estar percibiendo esa pensión. Efectivamente. De hecho, ahí también, como comentaremos más adelante, también podemos comentar lo de la edad legal, la edad efectiva, además otra serie de cosas, que ahí se pueden favorecer a eso que precisamente estamos comentando. Así que muchas gracias, Inman, por tu respuesta. La siguiente pregunta es algo que ya incluso debatíamos con usted, don Francisco, ¿no? Cuando hacíamos esa primera revisión, nos comentaba don José Antonio Herce y usted la posibilidad de un nuevo tipo de jubilación que nadie está metiendo, curiosamente, en todos los estudios, que es esa figura de la jubilación activa. Don José Antonio la resaltó, y precisamente el otro día comentando también con otros economistas, como hablando con Ignacio, con De Ruiz, así como otros economistas, hablaban de cómo la jubilación activa como una posible jubilación a futuro, o sea, como una posible opción a futuro de la jubilación más sostenible. En este sentido, la pregunta es que, en base a vuestro criterio, ¿qué opinión le merece esta figura? Así como si goza esta figura de esa relevancia, de la que tanto, en este caso, resaltan los economistas en estos momentos. Sí, esto es muy importante. Y aquí, de nuevo, yo creo que hay un problema de mentalidad. Es decir, llevo muchos años diciendo, cuando me preguntan, ¿qué cambiaría usted en la economía española, si solamente pudiera cambiar una cosa? Suelo contestar, la mentalidad de los españoles. Y este es un aspecto muy concreto. ¿Por qué? Porque en España parece que la idea dominante es esta que dice, mire, es que si este señor no se jubila, el joven no va a encontrar empleo. Bueno, este es un enorme error con el que tendríamos que terminar, porque entonces la mentalidad es, a ver si este tipo ya se jubila, que ya tiene muchos años, caramba, a ver si se jubila de una vez, entonces lo echamos del mercado. Cuando digo chamos, me pongo mi ejemplo, a mí. Me han jubilado hace exactamente un mes y medio. Y mi papel dice, jubilado forzoso. ¿Por qué? Porque yo no me quería jubilar directamente. Es decir, me han jubilado forzosamente. En el punto universitario, varía según los países, los catedráticos norteamericanos no se jubilan. Se jubilan cuando quieren. Entonces, esta idea de que la jubilación, y esto se resalta además muy bien en el trabajo, pueda ser flexible. Es decir, que hay gente que se pueda jubilar antes, gente que se pueda jubilar después. Vamos a ver, estoy viendo aquí mismo unas obras que hay en la acera de enfrente. Bueno, el tipo que está subido en un andamio, no tiene sentido que se jubile a la misma edad que me jubilo yo. Esta persona necesita jubilarse antes, pues está con un trabajo al aire libre, mucho más duro y mucho más arriesgado que el mío. Bueno, tenemos que introducir este tipo de cosas. Que la gente pueda elegir la edad. Que la gente sea consciente de que puede trabajar durante menos años a cambio de cobrar un poco menos de pensión o trabajar más años a cambio de cobrar un poco más de pensión. Y hay mucha diferencia, porque hay gente que se quiere jubilar y hay gente que no se quiere jubilar. Entonces, todo lo que sea introducir flexibilidad o introducir, esto que decías, sistemas mixtos, de decir, bueno, usted se jubila, etc. Porque para la persona que se jubila, el tratamiento es muy duro. Hay muchos países en los cuales una persona se jubila, cobra su pensión y con el tiempo libre hace lo que quiere. Si quiere, se dedica a pescar o a pasear por el campo y si quiere, trabaja media jornada o una jornada entera. El Estado no debe ser quien para meterse en esto. Porque además, y también lo decís en el trabajo, quien está haciendo esto, está cotizando, está contribuyendo. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con esto que me has planteado. Pero añadiría una cosa, es muy importante cambiar la mentalidad de la gente. Porque si no cambiamos esa mentalidad, de decir, hay que echar al viejo para que pueda entrar el joven, que si no se queda en el paro, va a ser muy difícil convencer a la opinión pública de esto. Sí, además, efectivamente, hace poco hablábamos también de eso por mensajes, algunos mensajes políticos que llegaron, que efectivamente, decía la ministra Yolanda Díaz, hablaba del tema de que no quería alargar la edad de jubilación porque decía que las personas, efectivamente, los jóvenes no iban a poder acceder al mercado laboral como si el empleo fuese estático. Yo he dicho que hay que cambiar la mentalidad de los españoles. No he dicho, porque supongo que ya lo entienden, que hay que cambiar la mentalidad de los políticos y los ministros. Probablemente mucho más que la de los otros, porque es un desastre. Claro, hablaba de todo. Lo decía porque como modo de representación, no, pues efectivamente es algo que se ha creído a nivel general, que los españoles creían que si había personas mayores trabajando, los jóvenes no iban a tener esa oportunidad cuando conocemos que en la teoría, pues eso efectivamente no es así. Entonces, y efectivamente, muy bien ese ejemplo que ponía, me ha gustado mucho el catedrático norteamericano, puesto que ahí tenemos a catedráticos como Akerlof o tenemos a Siller, que están dando clase y que, como ellos dicen, mientras la cabeza les dé, van a seguir dando clase y así lo van a poder hacer porque su sistema se lo permite. Así que, muy, muy, muy interesante y muy agradecido, ¿no? Y respecto a esto, Inmaculada, pues lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué opinión te merece esa figura de la jubilación activa, que además has estudiado muy bien con José Antonio? ¿Qué tiene? ¿Por qué esa relevancia, esa figura de la jubilación activa? ¿Y por qué esa relevancia para la sostenibilidad del sistema? Hombre, la edad de jubilación es la piedra angular porque es donde vamos a empezar a tener a alguien en la parte de cobrar prestación y vamos a dejar, al mismo tiempo, vamos a dejar de tenerla como cotizante. Lo decía al principio, cuando se diseñan los sistemas de pensiones como el que tenemos en Europa, con más parte contributiva o menos, se fija la edad de jubilación de 65 años, y estamos hablando de la revolución industrial, donde la supervivencia después de esa edad era muy baja. Ahora no es así. Y una persona, en el momento actual, lo estamos viendo, él dice que se acaba de jubilar, o sea, es que perfectamente no tiene esa sensación de lo que antes implicaba alguien de una edad que realmente ni se podría actualizar, ni podía seguir trabajando. Entonces, ese diseño individual que cada uno puede hacer, si su trabajo, sus características laborales, laborales, y también sus cotizaciones, porque en el ejemplo que le ha puesto tan interesante, de la persona que está haciendo un trabajo más físico, es que además, si analizamos sus carreras de cotización, su carrera de cotización probablemente sea más alta, porque empezó antes en el mercado laboral, de lo que puede empezar un profesor universitario, que tiene un mayor tipo de formación, y por lo tanto, ese diferencial que ahí a lo mejor tenemos después de seis o siete años, son con los que te puedes encontrar en el momento de la jubilación. Al final estamos hablando de, si nos fijamos en el equilibrio de cotizaciones y prestaciones, lo estamos teniendo muy cercano, y por supuesto, si el mercado laboral y el perfil de cada uno, y la decisión individual, él le ha dicho, perfecto, a lo mejor yo quiero valorar tener una pensión más baja, un poquito más baja durante toda mi vida, y empezar antes mi jubilación, o no, dependiendo de esa flexibilidad y ese cambio de mentalidad, es fundamental también para el sistema, porque cuesta mucho, y no cuesta solo aquí en España, cuesta mucho mover la edad de jubilación, de hecho, si se analizan las reformas en el ámbito europeo, las reformas paramétricas, que son las que tocan parámetros del sistema, todas se mueven, porque no se percibe a lo mejor exactamente qué significan, pero la edad de jubilación es la más dura de mover, y de hecho, estamos llevando a tener en países 67 años, pero no se sube de ahí, es una barrera como legal, como edad legal. La efectiva es la que te lleven figuras de este tipo, bienvenidas, por supuesto, y absolutamente realistas, yo digo siempre que, si nos fijamos, por ejemplo, Cervantes escribió el Quijote con 57 años, y del Bosque ganó un Mundial con 60, o sea, hay vida, no se acaba. Efectivamente, y al final también cuando hablamos incluso de profesores universitarios, de catedráticos como vos sois, pues al final estamos hablando de personas que efectivamente, incluso yo a don Francisco lo veo, y es que me encantaría que estuviese dándome clases, incluso cuando llegase a la edad de jubilación, al final también no es algo que podemos desarrollar. El valor de tener a personas con experiencia vital, intelectual, personal, profesional, es el encaje perfecto. Efectivamente, y relacionando esto con la flexibilidad, me quería enfocar otra pregunta, que también además incorporamos los autores, en este sentido, que es el mercado laboral. Estas son dos preguntas, pero las voy a separar, era una pregunta, las separo en dos. Respecto al mercado laboral, muy brevemente, ¿qué necesitamos en el mercado laboral en base a vuestro criterio? Que, para don Francisco, ¿qué reforma laboral, o qué reforma aplicaría sobre el mercado laboral para mejorar esta situación, en la cual, pues analizando el paro estructural, vemos una España con un 16% de paro estructural, pudiendo agravarse la situación del desempleo y llegar a una tasa de desempleo muy desagradable de ver cuando todo lo de esta pandemia pase, que podíamos tocar muy brevemente algo que sea muy necesario tocar desde ya para salvar a la población española de ese paro estructural tan elevado, así como esos jóvenes de una tasa de paro, la más elevada de Europa ya. Sí, sí. En estos momentos, y no recuerdo mal, debe estar ya en el 40% ahora mismo, la tasa de paro juvenil. Lo curioso es que, efectivamente, si cogemos las tasas de paro en España, cuando la economía va bien y cuando la economía va mal, siempre estamos más o menos el doble que Alemania y tres veces, a veces hemos estado tres veces, cuando llegó la crisis, teníamos un paro tres veces y pico, teníamos nosotros el 14% de paro, los alemanes estaban por debajo del cuatro, tres veces y pico. Entonces, ¿a qué se debe esto? Hay una explicación que yo no suscribo, que es una maldición divina. El Altísimo ha dicho a estos señores que vamos a castigarles con paro. No, no creo que la divinidad vaya contra nosotros. Vamos a ver, si tenemos paro es porque estamos haciendo las cosas mal. Es decir, si un mercado no funciona es porque está mal. Y está mal porque está mal regulado, enormemente intervenido, no es flexible, en el caso de los jóvenes. Tenemos un problema muy serio. Se lleva diciendo muchos años, no estoy inventando nada. El tema de la formación profesional, que en otros países lo han utilizado, se habla mucho del caso alemán, pero hay otros países. Bueno, tenemos que ir un poco por esa línea. Y desde luego, lo que no podemos hacer es encima dar marcha atrás, porque no se habla de las dos reformas laborales, la que hizo primero Zapatero, luego la que hizo Rajoy, pues ya el planteamiento no, hay que abolir las reformas laborales. Luego ya no es todo, ya los aspectos más lesivos, porque así dejamos a Zapatero fuera, de alguna manera. Pero vamos a ver, estas reformas laborales fueron insuficientes, pero ayudaron a generar empleo. Lo que hay que plantearse es, si yo vuelvo atrás con la legislación laboral, lo que debo esperar es que vuelva a incrementarse el paro. Es decir, el problema no es solo que yo plantee reformas para flexibilizar el mercado y que funcione un poco mejor. A mí lo que me asusta es que cuando se habla de reformar el mercado de trabajo se va justamente en el sentido contrario al que se debería de ir. Y esto en un país como España es muy preocupante, porque, a ver, yo diría que es gravísimo que tengamos ahora mismo al 40% de los jóvenes en paro, pero es que si la economía va bien vamos a bajar al veintitantos, al veintitantos, 30, que es en lo que nos estamos manteniendo. Esto no puede funcionar y si no puede funcionar hay que cambiar la regulación y si otros países no tienen estas tasas, bueno, por lo menos no hay que inventar nada. Vamos a ver lo que han ido haciendo ellos y vamos en esa línea, no en la contraria. Sí, es verdad que es cierto que la situación es complicada, algo estamos haciendo mal, pero cuando llega la hora de aplicar políticas pasan los años, pasan los años y seguimos sin aplicarlas indistintamente del color que ha estado en el gobierno. Y cuando se aplica un poco como estas reformas, las dos reformas laborales, hay inmediatamente una reacción de decir, no, 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 lo que tenemos que hacer es volver a lo que teníamos antes. Efectivamente. Bueno, Isma, yo sé que esta pregunta es un poco, al final, es difícil pues en una, tan brevemente no definir cómo reformar nuestro mercado laboral es algo muy complejo, lo estamos viendo, pero sí es cierto que podemos empezar por algo, ese algo para ti que sería, que tocarías, que piedra, en este caso, ¿qué botón pulsarías primero a la hora de iniciar o abordar esa reforma que tanto precisa nuestro mercado laboral, ya sea por el lado de la flexibilidad, sea por el lado de como propongan, pero ¿qué piedra tocarías, qué botón tocarías? Pues yo también y es sorprendente y muy triste lo que el profesor está comentando que incluso en las épocas de bonanza y en las épocas buenas tenemos esas tasas de paro tan altas y yo que soy profesora universitaria me duele muchísimo ver esas tasas en los jóvenes, los jóvenes están formados y que veamos que al final nuestra formación no está valiendo porque al final esos jóvenes se tienen que marchar fuera, ayer o antes de ayer estaba con el tema sanitario con la que tenemos ahora mismo con lo que estamos viviendo todos y se estaban reclamando y yéndose enfermeros fuera porque estaba claro eso iba a decir porque al final estamos metiendo el subempleo estamos invirtiendo en educación con lo que cuesta la universidad y es mi sector pero la universidad es un privilegio tenemos una sociedad muy formada que no somos capaces de darle después ese ámbito laboral entonces o el modelo educativo como él ha comentado hay que modificarlo y hay que adaptarlo a esas necesidades también la dualidad y yo quiero entiendo entiendo también que el tema de de los trabajos que no quiero decir en negro pero bueno un poco esa economía sumergida también está ahí porque ninguna sociedad si esos datos fueran realmente esas personas estuvieran sin recibir nada y luego pues bueno políticas de prestaciones de subsidios que están bien pero que pueden también desincentivar ciertos 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 contratos y ciertas decisiones efectivamente si de hecho es que precisamente se suele hablar de desempleo juvenil y ya hablas de un desempleo juvenil del 40% pero si nos ponemos a medir el subempleo aquel empleo que está sobre aquel perfil que está sobre cualificado y que tiene que trabajar en una empresa que no se adecua a ese perfil profesional pues la situación se vuelve más drástica aún para muchos jóvenes en el país y efectivamente pues eso y en relación a esta pregunta la segunda pregunta que tenía que me gusta mucho este tema es que estábamos comparándonos con países nos hemos comparado con Alemania nos hemos comparado con otros países nosotros pues por el patrón latino que definía Tortella en el desarrollo de la España contemporánea hemos observado la comparativa hemos hecho la comparativa con países como Portugal o como Italia para esclarecer ver qué similitudes podían existir entre nuestro sistema y esos sistemas para nuestra sorpresa hemos encontrado que de verdad existen similitudes pero creemos que esas similitudes nos llevan a precisamente no enfocarnos en esos países para basarnos en ellos para aplicar las reformas con lo cual pues la pregunta que me hacían mis compañeros y que querían que en este caso hiciésemos a vosotros como expertos es qué otros modelos además del que hemos citado así muy brevemente que en qué otros países podríamos basarnos para decir este es el modelo que debemos seguir Domingo Soriano coautor de este estudio comentaba el modelo británico proponía un modelo similar al británico pero en vuestro criterio qué modelo don Francisco le pregunto a este primero qué modelo podría ser un modelo a seguir en el mercado de trabajo a nivel no a nivel más en lo que viene a ser las pensiones el sistema de pensiones qué modelo podríamos replicar para que funcionase mejor nuestro sistema de pensiones en el país vamos a ver es difícil y en este trabajo se señala esto hace años se planteó este debate en España y no se llegó realmente a ningún resultado probablemente entonces se podía haber hecho la línea es antes hablabas de sistemas de reparto y capitalización el informe se deja muy claro el sistema de capitalización puede estar bien no nos atrevemos a plantearlo ahora porque exigiría una transición hace años probablemente se podría haber hecho y no se hizo entre otras cosas porque ningún político se atreve a hacer esto por una razón y es que una reforma del sistema de pensiones se ve los efectos se van a ver en el largo plazo el político es un maximizador en el corto plazo por lo tanto lo que ocurra dentro de unos años a los políticos normalmente les preocupa poco ellos les interesa vender algo mientras están en el poder o mientras están en la oposición y piensan que los van a elegir una vez que están fuera y en pensiones estamos hablando de periodos muy largos de tiempo les preocupa menos pero mi respuesta sería efectivamente ir hacia modelos que incluyan una cierta capitalización es decir hay que garantizar y lo decís aquí muy claramente hay que garantizar unos ingresos mínimos a todo el mundo y nuestra sociedad afortunadamente hoy por hoy esto se lo puede permitir pero tenemos que distinguir que haya una parte de capitalización en el sentido de al menos de que haya una correlación más precisa entre lo que uno cotiza y lo que uno cobra y que tenga incentivos para trabajar y para cotizar es que si le quitamos los incentivos para trabajar y para cotizar no va a trabajar y cotizar yo creo que es un problema de incentivos de la gente si no y además he dicho al principio he dicho me preguntaba usted don Francisco sobre si decía el mercado laboral y le he dicho solicitando pensiones pero al final si corregimos el mercado laboral también en cierta forma acabamos corrigiendo las pensiones algo como le pasa en este caso a Alemania pues la misma pregunta inmaculada en este sentido que país en tu estudio que has hecho continuamente en que país os basáis los estudiosos de las pensiones profesores universitarios catedráticos estudiosos de las pensiones para replicar el modelo y poder aplicarlo en España mejorando pues el sistema actual yo una cosa que admiro mucho el modelo sueco de las cuentas nacionales no nacionales que a todos no apetece decir nacional suena es nacional me gusta por muchas cosas pero la primera no es por el diseño que ahora lo comento un poquito que lleva a una mayor contributividad manteniendo el sistema de reparto me gusta porque este modelo se implanta después de 10 años de debate en la sociedad y en una sociedad donde todavía no había un problema en las pensiones eso que supone que tienes un consenso de toda la población y de todos los agentes que permiten que que si se van a a disminuir en alguna medida la pensión futura o no es el caso se va a incrementar la cotización o se va a haber algún reajuste toda la población está de acuerdo y ha entendido perfectamente cuál es el problema del sistema de la que del sistema de pensiones el que es y el que viene y entiende por tanto las medidas ¿qué hacen las cuentas nacionales? las cuentas nacionales mantienen como les digo el mismo sistema de reparto no estamos hablando aquí de cambio estructural pero lo que hacen es decir lo que se ha aportado es lo que me da derecho a tener mi pensión y hacen un cálculo actuarial y así está vinculado con la supervivencia por eso es actuarial que es algo más que el financiero porque no solo tiene en cuenta el tipo de interés sino que también tiene en cuenta de qué generación soy yo de qué generación eres tú o de qué generación eres tú para calcular la supervivencia pero aparte de toda esa parte técnica me quedo con ese consenso y ese consenso lo veo también en otro en otro sistema que también se analiza mucho y se toma como modelo que es el inglés que es el que comentabas que es en este caso es en el ámbito de la capitalización y de lo que se llama un sistema por defecto donde por defecto todos los trabajadores entran en un sistema y tú ya si quieres puedes salirte de él y eso sí está en capitalización pero de nuevo vuelvo a hablar de que aquí y conozco tanto en uno como en otro conozco a los técnicos que han trabajado en ambas implantaciones del sistema han estado debatiéndolo de nuevo otros 10 años entonces eso da el pozo suficiente para que todo se haya una concienciación y todo el mundo esté de acuerdo porque cuando se aplica el NES que es en el sistema inglés ahí en el sistema por defecto se exige un esfuerzo al Estado se exige un esfuerzo al empresario y un esfuerzo al trabajador si los tres no están de acuerdo y no creen realmente en que eso es lo que hay que hacer no van a cometer ese esfuerzo por eso es tan importante y vosotros también lo decís en el trabajo el tema no solo de la educación financiera que lo es sino de la información de dar un mensaje claro y lo que él comentaba del mercado laboral cuidado que es lo que está pasando ahora con el sistema de pensiones se ha hecho una reforma en España del 2011 que ha tocado todos los parámetros que se ha hecho bien en el aspecto de esa transitoriedad de la regulo hoy pero no me llevo las protestas porque va con una transición que además es que debe hacerse así la del 13 que técnicamente es magnífica yo como como técnica digo que magnífica pero pecó de que no estaba avalada ni por el pacto de Toledo ni por la sociedad en general entonces hay que ser hay que serlo y parecerlo y en estos temas en los que como decíamos estamos haciendo todo el rato afectan a toda la sociedad por lo tanto tienen que explicarse muy bien porque a todos nos va a doler un poco a los de mediana edad a los más jóvenes o a los pensionistas pero si de verdad se explica y se podrán llevar a cabo medidas consensuadas y que tengan al final efectividad porque de otra manera para mí lo que aprecio de esos dos modelos aparte de la técnica que tienen detrás que podemos hablar también cuando queráis de ella me quedo con ese consenso eso ha sido la piedra angular para que puedan llevarse a cabo y hayan tenido pues pues hayan podido mantener y efectivamente muy importante además eso que comentaban ¿no? el tema de la de la información ¿no? cuando uno se hace economista pues pues siente al principio ve el 70.000 millones como comentabas ¿no? como una cifra que puede desmayar a alguien y cuando empiezas a cuadrar y pones en contexto pues efectivamente te das cuenta que 70.000 millones pues no es más que el pago que te puede llevar las pensiones en un mero mes entonces en este sentido pues efectivamente la información muy importante si eso pues lo hacemos reforzando la educación financiera más aún pues acabando ya con la entrevista me gustaría decir pues en este caso las nosotros hemos hecho un decálogo con propuestas sobre las reformas que aplicaríamos hablábamos pues de la edad efectiva de jubilación de la edad legal de retrasarlo hacer las pensiones más flexibles hablábamos una hacemos una propuesta ¿no? del ofrecimiento ese de SICAP para todos con las cuentas de los mil euros ingresados para que la gente pues pudiese hablar un poco similar al sistema de cuenta nacional pero sin hacer una reforma tan integral ¿no? así como otra serie de propuestas al margen de estas como las que hemos ido quitando a lo largo de la conversación ¿qué otras propuestas habéis valorado históricamente o habéis dicho pues mira esta propuesta es una propuesta que yo siempre he dicho y aquí precisamente en este estudio no se encuentra ¿no? ¿qué propuesta podría ser en este caso don Francisco ¿qué propuesta podría ser la que no incluye este decálogo ¿no? y podría ser muy útil así como una propuesta alternativa para incluirla en realidad en este decálogo lo incluís casi todo y dejáis muy claro que lo que aparentemente uno podría decir hombre vamos a un sistema de capitalización dejáis muy claro también porque os parece que en este momento no se puede hacer yo diría más que una medida concreta un poco lo que hemos dicho tomar conciencia de lo que hay y no fiarnos en cosas en las que no podamos confiar antes has mencionado por ejemplo un tema importante que ha dicho el ministro hace poco el tema de la inmigración cuidado con el tema de la inmigración en el año entre 2000 y 2007 España recibió un flujo enorme de inmigrantes ¿qué ocurre con este flujo enorme de inmigrantes? lo único que consigues es retrasar unos años la crisis para que esto funcione tú no puedes coger en un año y meter o en un periodo de 5 o 6 años varios millones de inmigrantes necesitarías un flujo permanente porque si lo que tienes es un grupo fuerte de inmigrantes que entra en un momento esta gente al cabo de unos años va a tener edad de ser pensionista a no ser que se vayan antes pero si se quedan van a tener la edad de ser pensionista y van a cobrar con un agravante que no hemos dicho aquí pero también está en el trabajo las pensiones más bajas están subvencionadas en relación con las pensiones más altas ¿qué inmigrantes han venido a España? ¿han venido a España grandes científicos ingenieros? no hemos tenido una inmigración con bajo nivel de capital humano por lo tanto bajos salarios bajas cotizaciones que a la hora de cobrar la pensión van a ser subvencionados por otros pensionistas con un nivel más alto por lo tanto estas ideas de decir bueno con la idea de elevar la natalidad podría hablar mucho de esto porque hay muchas experiencias pero en fin dejémoslo de momento pero esta idea de los inmigrantes que es algo que aparentemente está muy bien pero resulta que no resulta que esto no nos va a solucionar el problema el problema tiene que ser que el propio mecanismo genere la propia sociedad genere mecanismos en el sentido de lo que decíamos antes de compensar los ingresos futuros con los pagos que la sociedad sea consciente que los contribuyentes van a tener que pagar pero como lo has dicho tú y lo has dicho tú antes también el esfuerzo hay que hay que repartirlo entre todos pero hay que decirle a la gente que va a haber un esfuerzo no se le puede decir oiga yo garantizo las pensiones porque el Estado le garantiza a usted su pensión señor ministro eso no es verdad es que eso es lo que hay que decir efectivamente al final pues por mucho que lo refleje la constitución pues si no hay dinero nadie no puede llegar a garantizar nada en este sentido Isma como gran experta en este en este campo me gustaría que nos dices también tu opinión aquellos puntos que incorporarías y que ya me has adelantado algunos y que voy a tener muy en cuenta pues la verdad que te agradezco muchísimo pero que resaltases pues a los que nos estén viendo esos puntos que creen más interesantes y que podríamos abordar pues ahora mismo lo fundamental es el factor de sostenibilidad el factor de sostenibilidad es es que es verdad que luego tenemos unos nombres a veces que no me gustan porque tenemos que reformar la teoría tenemos que reformar un poquito la forma de hablar para que nos entendamos todos mejor y nos cuesta también a nosotros menos decirlo bueno el factor de sostenibilidad se regula un resumen muy rapidito en el 2013 junto con la subida de las pensiones el famoso IRP dos medidas que tocan por primera vez a los pensionistas una a los que ya están pensionando ya están percibiendo pensión y otra pues justito al que se va a jubilar estas medidas que os digo que si se da uno cuenta porque no son estas otras que pasan un poco más desapercibidas como hay un gran rechazo social a la misma este factor se tenía que haber aplicado en el 2019 y ahí se para y está pendiente aunque no ha aparecido en el pasto de Toledo es el gran ausente en el informe el compromiso legales que se tenga que aplicar en el 2023 lo tenemos ahí ¿qué es el factor de sostenibilidad? ¿en qué consiste? en lo que yo os decía antes nosotros tenemos tres edades distintas no se nos nota mucho parecemos casi de la misma generación pero somos y yo soy mujer con lo cual un poquito de diferencia de probabilidad de supervivencia tenemos por lo tanto sería lógico que cuando nosotros vayamos a calcular nuestra pensión que todos seamos profesores universitarios y tú a lo mejor también puedes decir todavía no pero todo puede decir investigador pero supongamos que trabajamos en lo mismo llegamos a jubilarnos como somos de generaciones distintas nuestra supervivencia va a ser diferente por lo tanto en lo que va a consistir el factor de sostenibilidad es en un cálculo que mide la esperanza de vida en ese momento y hace que tu pensión pues varíe un poquito en función a si vas a cobrarla más tiempo o vas a cobrarla menos tiempo en función a tu esperanza de vida entonces eso es fundamental porque está dándole la última vuelta de tuerca al cálculo de tu pensión está ajustándola a tu esperanza de vida por lo tanto regular eso e incluirlo Portugal lo tiene y Portugal lo tiene hace bastante tiempo Suecia por ejemplo también lo tiene es una de las medidas que se ha implementado de las medidas paramétricas no de cambio de sistema sino en el mismo sistema cambiar parámetros esta se ha aplicado en mucho entonces de verdad no olvidarnos de eso y regularlo como está obligado realmente a hacerse ese sería para mí el objetivo inmediato y continuar con la con la del 2011 el IRP que considero que técnicamente es magnífico hasta yo misma me he convencido de que es inviable y hay luchas que en algo hay que ceder tampoco todos los investigadores podemos conseguir siempre todo lo que técnicamente consideramos porque es una sociedad a la que hay que aplicárselo y se puede entender que esa genera más problemas a lo mejor que soluciones pero muy sencillito consenso vuelvo a lo que decía antes eso hay que aprenderlo mucho porque es una buena buena práctica información porque si sabemos de verdad lo que pasa si yo a mis padres les explico que lo que le ocurra o lo que se incrementa en sus pensiones puede llevar o generar un problema para mí o para sus nietos probablemente su análisis y su nivel de crispación de incomodidad o de protesta pues pueda ser diferente y no le estaría mintiendo le estaría diciendo la verdad no le estaría y creo que esa información se la merecen también para ser justos también ellos con la sociedad y por supuesto no olvidar ese cortito escenario que tenemos al 2023 del factor de sostenibilidad porque es un elemento automático que hace que el sistema y se aleja de la decisión política es matemático hemos quedado que tenemos aunque seamos casi iguales diferentes generaciones y por lo tanto podemos calcular nuestra pensión debemos calcular nuestra pensión con ese poquito de técnica actuarial que va a ser la base de que se ajuste mejor va a ser más justo es muy importante también eso que comentaba de lograr consensos porque al final si no tenemos consensos pues efectivamente no podemos iniciar ninguna de estas reformas que hemos comentado y que tanto necesitamos y todos tenemos que ceder es que en cualquier ámbito de la convivencia de la vida hay que hacerlo así pero pero si lo haces informado yo creo que pues sí, así es pues sin más muchísimas gracias don Francisco inmaculada por haber asistido a valorar pues en este caso nuestro informe nuestro estudio y darnos vuestro experto criterio que en este sentido lo valoramos agradecemos mucho en nombre de mis compañeros de la Fundación Civismo de los coautores Domingo Soriano en este caso José Francisco López Fundación Civismo Juan de Mariana Tris Nauman muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos y por toda la valiosa información que nos habéis transmitido muchísimas gracias de verdad a vosotros gracias muchas gracias 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 Gracias.